Con unos 249 delegados de los 13 municipios agramontinos, sesionó en Camagüey la Asamblea Provincial del Partido Comunista de Cuba como continuidad de lo planteado en el VIII Congreso de esa organización política. En el encuentro se debatió sobre sustitución de importaciones, la necesidad de concretar exportaciones de alta calidad, los retos actuales para lograr eficiencia en el sector azucarero, experiencias positivas en proyectos de innovación en la Universidad Ignacio Agramonte y buenas prácticas en la producción de alimentos, en la generación de bienes y servicios. Crear toda la base alimenticia para la ganadería y el agua. Tengo una caballería dedicada a la caña y al quingrán, nada más que para el tema del complemento de la comida animal. El año pasado exportamos en el orden de las 3.500 toneladas de carbón y hoy exportamos en el orden de las 4.000 toneladas directas al mercado europeo, es basado allá en Cuba, es decir, desde el formato de un kilogramo hasta 22 kilogramos. Hoy tenemos seis líneas de investigación con cinco proyectos de desarrollo e innovación, en el caso de la agricultura de precisión, en el caso del uso de la energía renovable. Entonces yo creo que los aportadores de esas intervenciones que demuestran que en condiciones difíciles se puede hacer, se puede lograr, hay quienes lo logran. Ahora lo que hay que preguntarse es por qué otros en esas mismas condiciones no son capaces. Es distinto el aseguramiento político que se hace desde el núcleo, es distinto el compromiso que se logra y la comprensión que se logra con la participación de los trabajadores. En torno al funcionamiento interno del partido también se centraron los análisis. Que el militante pertenece a un barrio, tiene que acercarse más al presidente del Consejo Popular, al delegado, integrarse más a los grupos de trabajo comunitario. Los artistas e intelectuales compartieron aquí sus experiencias, en las que consideran como medular la labor del partido para liderar procesos. El proyecto Golpe a Golpe, un proyecto comunitario creado en el año 2006 por la Asociación Nacional, Hermanos Aís Nacional, donde fuimos trabajando en el trabajo a cada comunidad, a cada barrio, donde allí estuvieron presentes y están presentes todas las manifestaciones artísticas. En relación con la implementación de la Estrategia Económica y Social de la Nación y en torno al rol de la empresa estatal socialista, también hubo debates. Y al existir ahora y reconocer nuevos actores económicos en nuestro modelo económico y social, entonces la empresa estatal socialista tiene una nueva función, o se le pondera más una función en nuestras condiciones, que es liderar el proceso mediante el cual se atiende, se encadena, se orienta el sector no estatal y el sector cooperativo a su participación como complemento de la economía estatal en los principales programas de desarrollo. En esta asamblea quedaron definidas además las comisiones de documentación y mandato, de apelaciones y reclamaciones económicas y de cuadros. También fueron electos el Comité Provincial del Partido con su grupo ejecutivo y como primer secretario de esa organización en la provincia, el compañero Federico Hernández Hernández. Fue una mañana de reafirmación revolucionaria. Este es el partido que necesitamos, es el partido de la unidad y la continuidad, es el que sintetiza los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. Una nueva etapa de trabajo inicia para la organización política en tierra gramontina con la fidelidad al sistema social cubano como premisa. En Camagüey, Jeter Palma.